He tenido el privilegio de trabajar varias veces con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Por ejemplo, en las inundaciones en Tabasco, en mi estado. Respeto y admiro a nuestras Fuerzas Armadas. Pero debo comentar algo nunca visto. Detienen a un general exsecretario de la Defensa mexicano en Estados Unidos. Luego lo liberan. Se desisten los fiscales que lo señalaban, diciendo que sí tienen evidencia de culpabilidad, pero por sensibilidad en las relaciones de Estados Unidos, lo sueltan. El presidente Obrador primero se dedicó a decir que era la prueba de la corrupción de toda la vida anterior y que todos los que hubieran trabajado con él iban a ser separados del gobierno. Y como pasa con los trogloditas que creen que tienen la verdad universal, el presidente se tuvo que tragar sus palabras apenas unos días después. Tanto que hasta tuvo que interceder por el que unos días antes llamó corrupto. ¿Qué fue lo que hizo que el presidente cambiara su actitud públicamente? Pues nada más y nada menos que el coraje militar. El propio intento de Obrador de prostituirlos con contratos y negocios es algo que tiene molestos a muchos en las Fuerzas Armadas. El desesperado intento de ganarse al ejército a base de dinero y negocios no ha sido suficiente para lograr incondicionalidad al Mesías de Tabasco. Así fue que la larga cadena de pequeños y no tan pequeños agravios llevó al manotazo en la mesa del ejército. La fragilidad de un gobierno caótico y sin pies ni cabezas como el de Obrador no podría resistir una confrontación con las Fuerzas Armadas. La indignación que se estaba viviendo por el arresto del general Cienfuegos era demasiada ofensa para los militares. Obrador tuvo que desdecirse y argumentar el cuento de la soberanía para buscar congraciarse con el ejército. Hay una sombra de duda. ¿Quién que tenga dos dedos de frente va a pensar que este gobierno federal va a investigarlo y enjuiciarlo? Si a Bartre lo exoneraron en una semana y a Pío López Obrador que lo vimos robándose millones de pesos a los tres días lo absolvieron de todo, ni el general ni las Fuerzas Armadas se merecían esto. Otra vez, las torpezas del presidente nos meten en un problema mayúsculo y afectan en esta ocasión a una de las instituciones más reconocidas y queridas del país. ¡Qué caro nos sale un presidente torpe! ¡Un torpe presidente! Evitémoslo. Sal a votar en contra de todos estos absurdos en junio del 2021. ¡Suscríbete al canal!